Ya se están preparando para entregar los que se van y los que reciben pues haciendo lo propio. Así se dio a conocer el día de ayer en este último ya tramo de entrega de documentos, de todo lo que corresponde. Janet, ¿tú sabes más de eso? ¿Qué se entrega en este tipo de casos? Cada área tiene que entregar a la siguiente todo lo que ha realizado durante el periodo que estuvo a cargo. Los trámites legales, administrativos, los concluidos, lo que queda pendiente para que le den continuidad. Perfecto, pues así es, mire, ahí están los que se van con los que llegan. Ahí está ya, ahora ya sabemos que Pani Barragán, que participaba en estas mesas, ahora va a estar encargada de la Contraloría. O sea que por eso la pusieron ahí, ¿verdad? Mirna Zavala, que también está en la comisión de entrega y recepción, va a ser la de Hacienda. Así es que, pues ya enterándose de lo que deja el actual gobierno. Y bueno, son trámites que se deben realizar. De repente el gobierno entrante tiene un tiempito para revisar, ¿verdad? Y presentar las denuncias correspondientes. Aquí no creo que haya nada de eso, nada, porque son gobiernos afines. Ambos emanados de Morena. Además se llevan muy bien, excelentemente bien. No creo que haya ninguna consecuencia. Y no porque haya hecho muy bien las cosas el gobierno que se va, sino porque pues son del mismo bando, ¿no? Sin embargo, si hay señalamientos de actos de corrupción, precisamente con la entrega a recepción, en el momento mismo de que se realiza ese acto protocolario, se deben presentar denuncias, hacer las investigaciones para el efecto de que si se muestran conductas que no están apegadas a la ley, pues sean sancionadas a través de los mecanismos que existen para ello. Claro, debería hacerse así.